Estamos explorando un terreno nuevo, un terreno que más allá de que se está desarrollando y que año a año el número de teletrabajadores crece, queremos ser muy cuidadosos y muy respetuosos de los derechos de los trabajadores, de los intereses de las empresas, de la posibilidad de que este sea realmente un instrumento que apunte, por un lado, a mejorar empleabilidad, por otro lado, a abrir oportunidades de trabajo y, por otro lado, dar respuestas a las nuevas formas de organización del trabajo que en el mundo y en la Argentina son una realidad. Felicitar este nuevo paso que hemos dado, por un lado, con el manual de buenas prácticas que se mete ya con los temas concretos de los desafíos que nos plantea el teletrabajo y al mismo tiempo haber puesto en marcha hoy este observatorio donde otra vez este ministerio, esta gestión da cuenta de la convicción con que encara estos temas desde la perspectiva del diálogo tripartito. Nosotros creemos que solamente así, con el compromiso de todos los actores sociales, podemos dar la respuesta adecuada que nuestro país hoy nos exige. En este foro de discusión que se abre hoy, la idea es encontrarnos con justamente la posibilidad de debatir abiertamente y poder mejorar estas prácticas que hoy tenemos en materia de teletrabajo. El tema del teletrabajo para la OIT representa muchos desafíos porque es una organización que, como todos saben, trabaja en los distintos aspectos que inciden en la vida de los trabajadores y las trabajadoras desde 1919. Es decir que cuidar, que se respeten normas en los diferentes aspectos que tiene el trabajo es una preocupación que venimos manteniendo y también cómo adaptarnos al cambio de los tiempos. El observatorio y el manual son muestras de que a través del diálogo constructivo, eliminando, bajando las barreras, los prejuicios, desestigmatizando algunos parámetros, algunas frases, uno puede llegar a resultados positivos para la gente y eso creo que es una enseñanza fundamental. Estamos en el inicio analizando una relación laboral, una modalidad laboral. No la tomamos al final cuando ya o causó un desastre o fue óptima, sino que en este momento vamos a seguirla paso a paso y por esto debo reconocer a las autoridades que creo que esto tiene que ser un ejemplo para todas las relaciones laborales.